Como ya sabéis, han votado casi 145.000 inscritos, exactamente 144.540. Y el resultado de la consulta es que un 98% de los inscritos ha votado que sí. Un 1,93% de los inscritos ha votado que no y ha habido un 0,07% de abstenciones. Creemos que esto supone, como decía al principio, no solamente un dato espectacular de participación, sino también un apoyo espectacular al acuerdo que entendemos que refleja esa enorme ilusión que yo mismo soy capaz de ver todos los días en la calle cuando hablo con la gente del acuerdo al que hemos llegado. Sin más, os pasaremos los resultados detallados por provincias para que sepáis el resultado en cada circunscripción. Pero sí deciros que en ninguna provincia del Estado el sí ha obtenido menos del 95%. Es un resultado bastante homogéneo a lo largo y ancho del Estado. Y en los próximos minutos los compañeros de prensa os pasarán los resultados detallados para que los podáis publicar. Sin más, estoy ya a disposición de vuestras preguntas.